Rubíes, diamantes y 22 quilates portará la nueva reina de Quito en su corona. Las 10 bellas candidatas conocieron la corona y aunque no se la pusieron... ¿Quién quiere la corona? ¡Yo no! Acabo de sentir nervios por primera vez viéndola. Como todas, es una de las metas también de este certamen, ¿no? De reina de Quito. Si te ganaras la corona, si llegaras a ser reina de Quito, ¿dormirías con la corona? No, pues tampoco. Bueno, la verdad, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda sería espectacular poder tener esa corona. O sea, ella es la que no se va sacando ni para bañarse la corona. No, para bañarme sí, sí no se daña. ¿Cómo están los preparativos ya para la gran noche del jueves que es la elección de reina de Quito? Bueno, Nata, hay muchísimas sorpresas, ahí ustedes van a estar presentes. Nosotras, todas las chicas, nos estamos esforzando muchísimo, nos están dando talleres, estamos ya repasando en el teatro. Mientras que ustedes podrán seguir la elección de reina de Quito este jueves, por supuesto, en el lindo canal. Nata Cassette, el corto.